Apuloba, no quiero partir, al amanecer, cuando salve el sol, mañana, hemos limpieza, hemos dulce agua, en Apuloba, corta mamá, en Apuloba, no quiero partir, al amanecer, cuando salve el sol, mañana, hemos dulce agua, en Apuloba, en Apuloba, no quiero partir, al amanecer, cuando salve el sol, mañana, hemos dulce agua, en Apuloba, en Apuloba, no quiero partir, al amanecer, cuando salve el sol, mañana, hemos dulce agua, en Apuloba, en Apuloba, no quiero partir, al amanecer, cuando salve el sol, mañana, hemos dulce agua, en Apuloba, en Apuloba, no quiero partir, al amanecer, cuando salve el sol, mañana, hemos dulce agua, en Apuloba, ¡Gracias! 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 Y yo contento agarro mi guitarra ¿Hacía pájaro? ¿Y el pájaro qué agarra? ¡Nada! ¡Ni la mujer! ¡No fue con pájaro! ¡Ahí no es lo que te dé! ¡Echa yo! Bueno, seguimos con más ahora. ¡Espíquele compadre! ¡Suscríbete al canal! 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 Este amigo creo que era de la zona de Ciprizeña, ¿verdad? ¿Cómo se llama, amigo? Chacha Larga. No me llegan al caso. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Gerber! Bueno, Gerber, bueno. ¡Selubre, el pájaro! ¡Gerber de Villalobos! Bueno, si seguimos en esta tarde, gracias a los patrocinadores que nos acompañan a esta hora y gracias a Credicampo y su proyecto de Credivida. Ahí apoyando el festival campirano Credicampo. Nos envía ahí Chimino, ¿eh? Chimino Guajateria va a doblar. Coja seria va a ir con... ¿Vale, voy a contar o no? Créeme, entonces, por favor. Que Credicampo... ¡Ey! Credicampo dice que tiene... Credivida, es el nuevo producto que era microfinanciera. Credicampo lanza al mercado con el que busca garantizar la protección de las familias de sus clientes. El seguro Credivida de Credicampo fomenta la inclusión financiera de aquellos sectores incluidos con primas accesibles con el seguro Credivida. De Credicampo, usted puede pagar desde 50 centavos de dólar mensual. El seguro Credivida de Credicampo garantiza la protección de la familia en caso de fallecimiento del asegurado. Credicampo, para más información puede llamar al 2609-6650. Ahí en WhatsApp también 2609-6650. Credicampo, saludos ahí Fabricio, ¿verdad? Campirano de corazón. Gracias a los amigos de fábrica de colchones al rey. Colchones al rey. Todo el colchón es para que duerma placenteramente sin problema alguno. Colchones al rey. Tenemos el colchón a su medida. Sin ningún problema. Colchones al rey. Le fabricamos el colchón a su medida. Tenemos años y años de estarle serviendo con miles y miles de colchones para dormir. Mejor para evitar problemas de columna, de espalda u otro tipo de dolores. Estaba para servirle frente a Alex Migreño de Comercio. Fabricamos el colchón a su medida. El tamaño que usted quiera. El grosor que usted le siga. Con fábrica de colchones al rey. Colchones al rey frente a Alex Migreño de Comercio. Agradecemos ahí a los amigos de Efraín Lobo y su chanchón allá en Lisburg, Virijía. Lo mismo que al licenciado José Vinicio Villanueva. Abogado y notario de nuestra república. Está para servirle en Juguarán. A una cuadra de la escuela Magaña. Barrio La Parroquia Juguarán, Usurután. Le atiende en todo el país. Llámenle al 76, 81, 21, 29. Todo asunto legal. Todo asunto de casamiento, compraventas, escrituras, divorcios. Lo que usted quiera de asunto legal. El licenciado José Vinicio Villanueva le está para servirle al 76, 81, 21, 29. 76, 81, 21, 29. ¿Qué pasó como en Eger? Estoy pendiente como en Eger Dayal, alcalde del frente de Juguarán. ¿Verdad? Pendiente apoyando también a chanchonas. Diputada Dina Argueta del FMLN desde la Asamblea Legislativa. Apoyando el arte y la cultura del Radio Chaparrastique. Dina Argueta, diputada del FMLN. Castillo San Miguel. Venga, juegue y gane todos los días de los jueves y sábados. Tenemos promociones en Casino San Miguel. En Casino San Miguel seguimos tirando la casa por la ventana con todas las promociones que tenemos. Todos los días, pero además jueves y sábado tenemos muchas promociones. 31 de octubre se va a rifar. Ese día la motocicleta que está en juego. Busos, 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 que está en juego una motocicleta en Casino San Miguel. Venga, juegue y gane. Gane, segura motocicleta en Casino San Miguel. Comercial Flores Turcios. Todo para su hogar. No tenemos fábricos y electrodomésticos. Los mejores precios y la mejor calidad de su hogar en Comercial Flores Turcios. Del Chelo Orlando, San Miguel y Guterra. La espera. En San Miguel frente al... O esquino puesta al ex Vigreño de Comercio. Una cuadra norte de Catedral. Los Ranchos Restaurantes. Este sábado presenta a... Manuel. Y su chanchona. Manuel, sus bailarinas y su chanchona. Ahí va a estar... Compóngalo ahí. Compóngalo. Manuel, tráigalo para acá. Ahí levántalo. Con cuidado ahí. Ahí está. Llega. Ahí está para servirle, la verdad. Los Ranchos Restaurantes. Los Ranchos Restaurantes. Estamos para servirle en San Miguel, salida de Santa Rosa de Lima. Tres cuadras al oriente del semáforo de La Coquera. Los Ranchos Restaurantes. Abierto desde las 9 de la mañana en adelante. La Cerveta Nacional, la dólar. La extranjera, 1.50. Área a las 9 de la mañana. Comida a la vista. Buen ambiente. Seguridad total. En los Ranchos Restaurantes. Almacenes Duranturso. El Tertullo Durán Galíter. El precio más alto. Les recuerda que tienen motocicletas de diferentes marcas y estilos. Además de todo lo agroindustrial. Bombas para el pozo, pernino de Nixamara, chicadoras, picadoras de sacate. Todas las tienen en Almacenes Duranturso. Venga a celebrar los 29 años. El último día del mes de octubre. Los celebramos en Almacenes Duranturso. San Miguel Botero, La Unión de Santa Rosa de Lima. En San Miguel, salida de la escuela. Pablo J. Aguirre. Transporte. Cemia Madelín. Si de viajar se trata. Está en Centroamérica. Desde Panamá hasta Estados Unidos. No importa. Transporte. Cemia Madelín. Tiene el mejor servicio de transporte. San Miguel. O toda la zona oriental o el país entero. Transporte. Cinco estrellas. Transporte que cumple con la medida de brío. Seguridad para evitar las aglomeraciones y el estanciamiento que exigen nuestras leyes. Por lo tanto. Contrata los servicios de transporte. Cemia Madelín. Que está para servirle salida en gasolinera. Un escote de la terminal. Transporte. Cemia Madelín. También a Clean Wash. Si de la mazúcar no se trata. Llévelo al mejor lugar. Ahí no le van a dar con tanto pereque rapidito. Rapidito le van a dar el mejor estilo. La mejor forma y el mejor diseño que usted quiera de lavar su carro. El mejor accesorio que usted quiera. Quiere ponerle colepato. Quiere ponerle adornos por dentro. Todos lo hacen. Clean Wash. Lavado. Ceremoniador, armatizador, armado de motor y todos los accesorios para su vehículo. Clean Wash. A 100 metros de la oficina administrativa de Metro Centro San Miguel. Agro Alvarado. Está para servirle en San Miguel frente al cine mundial y en Lolo Tique. Ahí está para servirle. Agro Alvarado. También agradecemos ahí a Ambar Telles y los aventureros de Oriente. En Virgilio lo mismo que Juan Álvarez y los tropicales de Oriente. Carlos Arqueta de los Primos de Morazán aún pendiente de la comunicación. Ahí mi amigo Arón. La supersónica de Nueva York de Melbe Reyes. Ahí pendiente de Radio Chaparrotica. Lo mismo que a Colchones del Rey que está para servirle. Y recuerde que la otra semana, tomen nota, porque mañana viene la banda que manda. Mañana. La banda que manda, de verdad. Mañana. Pasado mañana, vienen los cumbiamberos de Cantón La Joya de San Antonio del Mosco. Desde allá vienen. Casi pegados a Honduras. El jueves viene Alex y su chanchona. Y cierran esta semana los hermanos Rivas. No saben, ¿verdad? La otra semana, del 26 en adelante. Chanchona de Tío Huil viene desde Hualocócti, Morazán. El 27 viene René y su chanchona. A la 1 de la tarde y a las 3 Sonora Carnaval. 27 de octubre. A la 1 viene René y su chanchona y luego viene la Sonora Carnaval. Van a ver los grupos. El día 28 viene Hugo y su chanchona. A la 1 y a las 3 viene Félix y su chanchona. Los grupos. El 29 Sonora Tropicano Moreno desde Corralito Corinto. Y el 2 viene René y su chanchona y el Mariachi Águila de las 2 de la tarde en adelante. Y así sucesivamente, ¿verdad? Van a estar viniendo ya para el día 3 de noviembre los Fantásticos de Oriente y los hermanos Franco. Ese día a la 1 los Fantásticos de Oriente y los hermanos Franco llegan a las 3. El día 4, Pedro y su chanchona. 5 los Camaleones. 6 los Rayos de Oriente. Esa semana sí va a estar, ¿verdad? El día 9 de noviembre viene desde Chapertique. Primero va a estar Monchito y su chanchona a la 1. El día 9 de noviembre. Monchito y su chanchona va a estar a la 1. Y la Sonora Orellana a las 3 de la tarde. Los grupos otra vez. El 10 viene Jimmy Díaz a la 1 de la tarde. Y Arnold y su chanchona viene a las 3. El día 10 de noviembre. 11 de noviembre. Sonora Juvenil viene desde Cantón San Simón. Cacerío de los Junquillos. Morazán. Desde ahí viene la Sonora Juvenil. 12 viene. Tome nota. A la 1 de la tarde viene Serapio y su chanchona. Y a las 3 de la tarde viene Imperio Musical. Desde Aguasarca, San Miguel. El 13 de noviembre viene Arcides y su chanchona a sonar toda la tarde. El 16 de noviembre, Lázaro y Sabor Latino. El 17, Los Sánchez, si suena. El día 18 viene desde San Simón. Viene Impacto Samurai. Puro Brasil. Y Los Payasos. Vienen ese día. Cerramos el 19 con Lalo y su chanchona. Y el 20, Festival Campinario. Así va a estar volado. Así de chiche, así. Gracias a todos los patrocinadores. Ya tiene cada quien su día, cada quien su noche. Mira, ya no puede venir tal día. No, no se puede. Está facilito. Yo quiero traerle a la gente porque, mire, yo soy una granada chulada. No se puede. Yo quiero que haya gente de este lado aquí. Mire, hable con los de la PNC, tal vez le dan chance. Porque yo no puedo hacer nada. Está bien, es mío. No se puede decir, chiche. Mire, si el Ministerio de Salud le tiene una constancia. Por este medio puede meter la gente que quiera irle ese día que usted va a ir a tocar. Tráigale. Y mire, yo puedo llevar ese día. Aquí no se puede. Pero vaya usted. Es que mire, yo tengo 65 años y vi que yo no siento nada. Pues venga, quita la mascarilla, te jodiendo. Ay, mire, para. Pues dime, pues no voy a echar el clavo, porque no vayan a rimar el clavo aquí. Que diga, no es que mire loche, te digo. O que mire Cristino. Ay, quinajo. Así es de que. Por eso estamos presentando esta tarde a Cristino, loco de los hermanos loco, en Radio Chaparra. Así que la grande, papá. Dice. Bueno, señores, de veras es un recorrido muy especial estar aquí con ustedes esta tarde. Y no que tinajo se vio ya muerto. Tinajo. Tinajito. Bueno. Seguimos como saben que salen las cumbias sabrosas, como dijo Aniceto Molina, que las viejitas son las mejores. Y seguimos. No puede acudirse. No puede acudirse. No puede acudirse. Pero no me le gusta casarte con la carapita. Pero no me le gusta casarte con la carapita. Y por esto. Pero no me cago. Para no. Se nos oc Exec formerly. y y y y y y No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Bueno, vamos a recordar algo de los oros de la guardia, suena y suena y suena y suena. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , 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 de la bandas, , ,, 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 poquitito, pero ya, ya estuvo el café o no ya, ya está haciendo solo sé, lléganme ahí para que no lo vaya a llamar la policía, tranquilo gracias ahí a Luis Hernández en Washington, también ahí en Virginia a toda la gente que nos escucha a esta hora, Efraín Globo y su chanchona, decía también a don José Arevalo, muchas gracias a don José lo mismo que a Walter López allá en Dallas, Texas, ahí también a Don Escobar, lo mismo que a Juan Álvarez y los Tropicales Violientes, apoyen toda la actividad que tiene el primo Juancho ahí con su actividad de 920 AM, les enviamos saludos, apóyenos no lo dejen solos, respaltenos por favor, respalten todas las actividades de nuestros hermanos ahí en Los Ángeles, Mario Sánchez ¿cómo te va Mario Sánchez? Espero que estés muy bien por ahí también un audio temprano, esperando que estés bien, sé que a esta hora vas a tu trabajo muchas gracias por estar pendientes de Radio Chaparastique ahí también para los amigos que están siempre pendientes de una u otra forma ahí para Solís, para esa gente que está muy pendiente siempre de Radio Chaparastique, gracias por apoyar a nuestros artistas, los que nos están apoyando con los patrocinios, los que están ayudando económicamente para que los grupos vengan mañana viene la banda que manda, pasando mañana los jupiamberos de oriente desde allá del sector de San Antonio del Mosco, y así sucesivamente todos los grupos que están participando, viene también Alex y su chachona, vienen los hermanos Rivas, muchas gracias a todos de verdad, a través de Radio Chaparastique la Grande quiero agradecerles a todos de verdad, porque están apoyando el Festival de Campilano, que el 20 de noviembre está sonando siempre para ustedes con público, sin público, con regular cantidad de público, la música se debe gastar y siempre sonando Radio Chaparastique muchachos, muchas gracias a todos un poco de sudado, un poquito de sudado ¿cuánta el calor? es de los lobos gringos está la pinta el gabacho el gabacho, no por eso, el gabachito lo que pasa es que él no había estado en este gelengue y hoy que lo traen aquí con este amor, miralo a ver, a ver, ayúdame con la cámara ahí por favor, chorpo ponen la cámara aquí ¿cómo se llama el nombre? Jonathan Lobo ¿eh? Jonathan Lobo Jonathan Lobo ¿hablas muy bien español? sí, sí, sí ¿entiendes? ¿no hace usted? ¿ye? sí qué bueno qué bueno, entiende muy bien ¿ustedes nacieron en Estados Unidos? sí, exactamente ¿en qué parte? en Virginia ¿quién es su padre? ¿alfredo Fuentes? ¿alfredo Fuentes y su mamá? y me llega mucho la canción así como esa canción que hizo Traín sí, los hispanos los hispanos los hispanos y tenemos canto a mi patria también bueno, todas esas por favor que queden grabados que queden sonando porque aquí está sonando Cristino Lobo y los hermanos los sobrinos los primos los cheros los asesores todos los lobos en rollo chaparracique gracias a todos nuestros patrocinadores ¡Vis! ¡Vis! Bueno quiero enviar un saludo muy especial allá a Virginia a Israel Lobo Mayor Lobo y Michele Lobo bueno esto que se le dice tan pequeña es que se le dice ¡Vis! 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 ¡Gracias!